Una de las grandes lecciones que nos está dejando estos tiempos es que lo más importante son las personas. Y suena raro, pero hoy lo vemos más claro que antes. Nos preocupa la economía y nos preocupan las empresas porque nos preocupan las personas. Y en el mundo entero se están tomando las medidas que se están tomando para proteger a las personas. Detrás de todas las estructuras reales o imaginarias que hemos creado, hay como causa y como consecuencia personas. El Internet, que conecta servidores, en realidad conecta a personas. Y los gobiernos y las personas jurídicas, pues están hechas de personas. Yo sé que suena raro y obvio, pero estos tiempos nos han servido para sentirnos muy humanos. Es humano sentirnos vulnerables. Es humano preocuparnos por el otro y querer extender la mano. En este episodio, que es parte de esta pausa que queremos hacer alrededor de lo que estamos viviendo, les queremos contar la historia de un proyecto que nace de esta preocupación por las personas. Yo soy Santiago y desde Protección les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Talento CI. Hola, ¿qué más? Bien o no, ¿cómo andan las cosas? Bien, bien, espérate un minutico que me vine para acá, para el cuarto, porque como estoy trabajando también... Quien estamos escuchando es Pablo Izaza, en una llamada que tuvimos con él hace dos días. Pablo es de Bogotá, pero es de familia paisa y vive hace seis meses en Medellín. Es amante de la pesca y de la buena comida y actualmente trabaja como director comercial de La Silla Vacía, uno de los grandes medios o proyectos de periodismo independiente en Colombia. Y aunque financiar el periodismo independiente es toda una misión y nos daría para un episodio entero, de eso no se trata este episodio. Esta historia comienza hace unos días cuando Pablo, Miguel Ferrer, su primo y Daniel López se encontraron para tomarse una cerveza después de un tiempo sin verse. Esto fue tal vez el viernes hace 15 días. Les escribí a los dos y les dije, vamos y nos tomamos una cerveza, porque estaba ya incómodo con el tema del coronavirus, la gente estaba un poco paniqueada ya y ya estaban empezando a cerrar algunas cosas y bueno, desde el trabajo ya nos estaban recomendando hacer home office. Entonces dije, voy a aprovechar este momento y les escribí y les dije, vámonos, nos tomamos una cerveza que hace rato no nos la tomamos y fue una conversación pues como súper sensata, súper bacana. Miguel acababa de entrar o llevaba pues un mes recién cumplido trabajando en Nominap y Daniel estaba buscando trabajo. Entonces Miguel nos contó cómo su experiencia. Yo empecé en Nominap el 10 de febrero, ya voy a cumplir los dos meses apenas ahorita en abril. Quien escuchan es Miguel Ferrer y Nominap es un software que ayuda a las pymes a agilizar sus procesos de nómina. Miguel es economista, pero de esas vueltas queda la vida y por historias que les tenemos que quedar debiendo, terminó siendo desarrollador de software. Antes de entrar a Nominap, Miguel pasó varios años emprendiendo, una etapa donde desarrolló muchos proyectos digitales, donde naturalmente cometió muchos errores y donde aprendió un montón. Esa historia, que también se las quedamos debiendo, fue de la mano con Daniel López, su socio en todo este proceso, que en esos momentos estaba buscando trabajo y montando un negocio de comidas. Daniel, pues hasta hace poco no había podido conseguir trabajo, estaba difícil la búsqueda y estaba muy enfocado todavía en el restaurante. Además de buscar trabajo, él está montando un negocio que se llama La Fiambrera y ese negocio con solo dos meses de apertura tiene que cerrar. La llegada del COVID-19 y las medidas de aislamiento significaron retos para todos, sobre todo para esas empresas que viven de la presencialidad y del flujo de personas como lo son los restaurantes. Y si estos negocios en general se estaban viendo amenazados, imagínense uno como La Fiambrera, que apenas estaban haciendo. Daniel se veía obligado a parar las operaciones del restaurante que acababa de abrir y era poco probable que lograra sobrevivir. Como él, ya se pueden imaginar la cantidad de personas y negocios en la misma situación en el país y en el mundo. Yo le escribo a Daniel y le digo, Dani, tengo una idea. ¿Por qué no creamos www.salvaunnegocio.com con el objetivo de que los clientes de pequeños negocios en Medellín pudieran comprar bonos que sean redimibles después de la crisis? Y él me dice, es lo que necesito. La idea era sencilla. Si conectaban a clientes con negocios para que compraran bonos redimibles, los restaurantes tendrían flujo de dinero en medio de la crisis. No era regalarle nada a nadie, era simplemente comprar por adelantado en un momento en donde eso podría significar la diferencia entre vivir o cerrar. Y le escribo a Miguel y le digo, conectate ya a esta conversación. No le dije nada más, conectate ya. Si estás en la casa, conectate. Me dice, conectate y me manda aquí un link de videollamada. Me conecto y estaba Dani y estaba él. Y me dice, es que Dani le tocó cerrar el restaurante, está súper embalado, a ver qué puede hacer para sobrevivir. Y a mí la verdad, me dijo mi primo, me parece una idea muy buena. Queremos masificarla. ¿Cómo hacemos? Y él hace un clic inmediato con esa idea y decimos, listo, esto ya es una idea, que ya somos tres y que hay que arrancar ya. La noche fue avanzando y a eso de las 12 o una, dije, bueno, pero ¿por qué estamos haciendo esto? Y es, no, no, porque queremos ayudar y porque los negocios los necesitan y porque personas como Daniel se está llenando este país, porque ahí en ese momento todavía no se había anunciado la cuarentena. O se acababa de anunciar, se acababa de hacer el anuncio del presidente Duque con el tema de la cuarentena y ahí dijimos, uy. Iban a hacer algo que tenía que ser de inmediato y eso hicieron. Y aquí quisiéramos decir dos cosas. Primero, todo nacía de una motivación sincera de ayudar, porque el proyecto no era negocio, ellos simplemente serían los facilitadores. Pero segundo, esto tenía que ocurrir de forma ágil. Es decir, antes de desarrollar una tecnología mega compleja, ellos necesitaban validar rápido y con premura que su idea tenía sentido, que había comercios dispuestos a inscribirse y sobre todo suficientes personas dispuestas a comprar bonos. Pero ellos estaban pensando ya en la aplicación funcional con todos los filtros, con todas las... Yo les dije, hagámosla, pero hagámosla rápido. O sea, aquí hay que aprovechar, es un tema de coyuntura, que la gente realmente está muy embalada. Necesitamos sacar una plataforma que sea funcional este fin de semana. Y este era el puente. Entonces, ese fue nuestro proyecto de puente. El sábado abrimos un formulario de registro que lo hicimos con Google Forms, en donde empezamos a recolectar información de las empresas. No sabíamos prácticamente ni qué pedir. No sabíamos si pedir cuenta bancaria o no, si teníamos que pedir una documentación legal. Pero empecemos. Y lo que hacemos entonces es, pedimos la documentación, pedimos la información, perdón, pedimos esa información y la ponemos en nuestra plataforma para que los clientes puedan hacer una transacción. Listo, eso es lo primero. Y cuando recibamos la primera transacción, miramos a ver qué pasa y miramos a ver qué hacemos con el bono y qué hacemos. Porque, pues, eso no sabemos ni siquiera si nadie se va a registrar. Entonces, empezamos a trabajar, lanzamos el registro ahí por unos grupitos. Sacamos el formulario en Google, lo compartí, pues, por todos los grupos, familia, el grupo de Nominap. Y a la hora ya teníamos como 25 empresas registradas. Y dijimos, uy, esto... Y ya unas empresas, pues, como medio conocidas. Era tanta la gente entrando y dándole enviar al formulario en Google que el formulario en Google ya no funcionaba. Que creo que, pues, dice mucho de la necesidad de los restaurantes y de la gente en general. Ese formulario terminó con 300 respuestas, un poco más. Y empezó a llegar también gente de otras partes, gente de Chocó, gente de Manizales, gente de Caldas, pues, cosas que no nos esperaba tan fácil y tan rápido por un formulario en Google que se había regado por WhatsApp. Sabes que ni siquiera lo publicamos en Facebook ni en Twitter ni en LinkedIn. O sea, solamente a través de WhatsApp. Esto ya era... Esto fue sábado. Mientras terminamos de desarrollar la aplicación, la página que fuera funcional para las personas, nos demoramos un día más. Eso fue el domingo. Y el domingo a las 3 de la tarde lanzamos la primera versión del proyecto Sunrise. Y en cuestión de unos 5 o 10 minutos, ¡pac! Aparece la primera compra. Y muy curiosamente todos entramos a mirar y dijimos, bueno, esto debe ser la mamá de alguien o debe ser el mejor amigo o el primo de alguien. Y resulta que no. Era una persona desconocida. Era una persona que no era cercana al proyecto. Entonces eso ya nos llamó la atención. Y dijimos, bueno, esto ya le llegó a alguien, por lo menos externo. Y se fueron como haciendo las primeras transacciones. A los 10 minutos de haber salido ya había 10 aportes. Y yo no me acuerdo del monto exacto, pero en el primer día de funcionamiento creo que habíamos ya conectado básicamente como unos 2 o 3 millones de pesos en ese primer día. Y dijimos, bueno, esto tinta bien, pero hay que ajustar muchas cosas. Entonces, ese formulario ya para el domingo ya no eran los 300 del sábado, sino que ya eran 800. Pues te puedo decir que se ha escrito más de 2.000 personas. O sea, una cosa muy brutal en tan solo una semana. Aunque la primera versión era un modelo súper sencillo con muchas de las tareas todavía sin automatizar, como la revisión de cuentas bancarias y la información de empresas, la acogida se sintió enseguida. No sé si se alcanzan a imaginar lo que estos números significan. Ellos habían materializado esta idea en menos de tres días y estaba funcionando. Aquí se nota cómo pueden llegar a fluir las cosas cuando le pegan a crear una solución a una necesidad real. Y el hecho de que lo pusieran en acción tan rápido hace que los resultados sean mucho más relevantes. En este momento, Proyecto Sunrise ayuda directamente a salvar empleos, sueños y personas. Por otro lado, cabe resaltar que el equipo detrás de todo esto, que al principio estaba conformado solo por Miguel, Pablo y Daniel, rápidamente fue creciendo. Es importante contarles que cuando todo esto se estaba gestando, Daniel y Miguel Harry, hermanos, también entraron al proyecto. Yo les mandé a ellos. El papá tiene un restaurante muy conocido. Se llama Sabana. Es en Llanogrande. Y yo les mandé el link para que registraran al restaurante porque sabía que de pronto lo podían estar pasando mal. Y básicamente se registraron, pero Daniel Harry me dijo, quiero ayudar. Y yo le dije, pues vení. Estamos en esta videollamada. Conectarte y decirnos qué nos quieres aportar o empezar a aportar. Aquí estamos para ayudar. Pues no estamos ganando ni un pecho con eso. Estamos ayudando a él. Se conectó y empezó a mover la parte de mercadeo de una manera impresionante. Y dijo, yo necesito una parte de diseño. Entonces, el hermano, que es Miguel, que vive en San Francisco y trabaja en Google, lo llamó y le dijo, Miguel, yo tengo una parte de diseño. Y Miguel también se metió a la videollamada y también se quedó ya de largo en el proyecto. Entonces empezamos a producir contenido gráfico de mucha calidad y mercadeo muy bien jalado por redes sociales. Empezamos a ver 70 menciones en un día, 10.000 litros al perfil, pues por un perfil que tenía una foto y que estaba recién creado. Entonces fue una explosión pues tremenda la que pasó ese fin de semana. Pues no dormí nada ese fin de semana, la verdad, que lanzamos. Fue trabajo casi que 24 horas continuo pensando las ideas, cómo nos organizamos, cómo atendemos todos estos casos de soporte. Hoy tenemos dos angelitos más que nos están ayudando mucho. Uno es Aleja, Aleja se encarga de todo lo que es la parte de soporte. A Tamara, que es la que nos está ayudando con todo el tema de UX. Entonces es como una persona, es el que está organizando como un poco todo el tema de la operación, automatizando las cosas que son muy normales hoy. Aquí queremos ser claros en algo y es que estos proyectos para que nazcan tienen que nacer así, rápido, en formularios de Google y en plataformas hechas en un día. Pero para que se mantengan a flote tienen que consolidarse. Esto es lo que en menos de dos semanas ya está haciendo Sunrise. Esto es importante aclararlo. Hoy, por ejemplo, hay procesos claros en la pasarela de pagos pay-válida que intermedia el dinero entre los clientes y los negocios. Es decir, ellos no tocan ese dinero. Y además están trabajando con una startup colombiana llamada TrueHora para verificar los negocios inscritos y para evitar fraudes, que tristemente también se ven en estos momentos. En general también les contamos esto porque si ustedes quieren ayudar proyectos, verifiquen que sean legítimos. La crisis se presta para que algunas personas se aprovechen de los demás. Y bueno, la verdad es que esto es apenas el comienzo. Este problema claramente no se reduce solo a la región o a Colombia. Este modelo tiene el potencial para ser aplicado en otros países o donde se necesite. Ahora sí, esto ya es una realidad, esto ya está funcionando, se están haciendo muchísimas transacciones. ¿Qué viene? ¿Cómo mantenemos que el proyecto Sunrise siga vigente y que la gente entienda la necesidad de los pequeños negocios? Entienda que necesitan que se compren bonos para que ellos puedan seguir existiendo. Y esa ha sido una etapa más de mirar estrategias, de mirar también, bueno, cómo queremos migrar, cómo queremos crecer, queremos ir a otros países o no, queremos aceptar o buscar soluciones para otro tipo de negocios o no que también lo necesitan. Ahí estamos, tenemos un potencial grande y queremos seguir creciendo y tenemos una meta ambiciosa que es para cuando el proyecto Sunrise cumpla un mes, nosotros haber recolectado más de mil millones de pesos. La gente que está escuchando que lo tenga muy claro, la necesidad es la más enorme, la necesidad es impresionante. Esto está ayudando a mucha gente y lo importante aquí es que tampoco estamos regalando nada. Cuando se acabe esta crisis, usted va y se come su helado favorito sin problema. Vaya, reclame su producto y vaya a darle un abrazo al dueño del restaurante y decirle, yo le puse 50 mil pesos que en su momento sé que lo necesitaba y que el dueño del restaurante vaya y le diga, sí, hermano, o sea, usted salvó esto, mil gracias y conversen ahí y haya una experiencia como positiva después de todo el tema del coronavirus. Cuando hablamos con Miguel del lunes 30 de marzo en la noche, Proyecto Sunrise había logrado conectar 65 millones de pesos y cuando hablamos con Pablo el martes 31 ya habían conectado 80 y habían procesado más de 500 transacciones cuando el proyecto ni siquiera había cumplido las dos semanas. Y esto les puede parecer mucho o poco, la verdad no importa. Lo que importa es que detrás de ese dinero hay personas, personas que no tuvieron que ser despedidas, personas que se duermen con un poquito menos de angustia, personas que pueden seguir construyendo su empresa que además es su sueño. Gracias a la solidaridad de otros es que no la estamos pasando tan mal. Proyecto Sunrise es un apalancador de solidaridad y es hecho a partir de las ganas genuinas de ayudar de Pablo, de Miguel y de Daniel y de todas las personas que hoy ponen un poco de su tiempo para que esto sea posible. Ojo, ellos siguen con sus trabajos y con sus responsabilidades, pero eso no ha sido un impedimento para que podamos contarles esta historia. ¿Cuál fue la diferencia? La acción. Si usted está escuchando esto y conoce algún negocio que le esté pasando mal, muéstrele el proyecto. Si usted puede, compre un bono en un negocio que conozca o en uno que no, o por lo menos compártalo. La lógica del proyecto Sunrise es simple pero poderosa. Si usted es cliente de alguien que hoy la está pasando mal y puede, páguele por adelantado. Es una forma simple de no dejarlo morir. Este episodio fue producido por Andrea Espinosa y editado por Juan Pablo Ramírez. El diseño de sonido es realizado por Camilo Petrucci y el trabajo gráfico por Juan Diego Hernán. Recuerden que Talentos.i es mucho más que un podcast. Es también una plataforma de contenidos donde queremos acompañarlos en su vida profesional y donde habilitamos y estamos potencializando nuestro marketplace de oportunidades laborales y de prácticas profesionales que puede ser útil en estos momentos. Todo en protección.com slash talento.si Repito, protección.com slash talento.si Esta es una coproducción de Naranja Media y Protección, una empresa que cree firmemente y hoy más fuerte que nunca que la vida es hoy. Yo soy Santiago y muchas gracias por escuchar. Producido por Naranja Media Naranja Media